Probablemente ustedes se estén preguntando por qué estoy haciendo esta retro reseña de nuevo si ya la había hecho y ya estaba subida en el canal. Y la respuesta a eso es simple. Mientras más pasaban los días, menos me gustaba ese video. Es decir, en otras palabras, no quedé conforme con mis palabras y con la edición que realicé en esa retro reseña. Por lo mismo, barajé una serie de opciones y al final llegué a la conclusión de que es mucho mejor rehacer el video para que ustedes tengan la versión definitiva. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video. Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para regresar a la sección de Ustedes Eligen 3, hablando de la película Mi Villano Favorito 2 del año 2013 y protagonizada por Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brandt, entre varios otros. Esta película fue pedida en el comentario de José Acuña, así que compadre, si estás viendo este video nuevamente, espero que te guste en demasía. El primer punto positivo que voy a destacar y que no hice en el video anterior es que la historia de esta secuela sigue explorando un poco a Gru como padre. Es decir, una de las cosas más interesantes de la primera, derechamente, era ver cómo este villano se convertía en una especie de padre alternativo para este grupo de niñas. Y esta secuela, aunque no lo explora al 100%, igualmente tiene momentos muy bien construidos entre estos personajes. Momentos en los cuales Gru actúa como padre, se preocupa por las niñas o les habla derechamente de distintas cosas, son sumamente entrañables y ayudan a que el entramado dramático de la historia se siga sintiendo algo sólido en comparación a su antecesora. Además, dicho sea de paso, dentro de todo el humor que tiene esta película, porque abiertamente se vende como una comedia, siento que los momentos dramáticos que tiene, que son simplemente segunditos cada ciertos minutos, funcionan bastante bien precisamente por esta relación que acabo de decir. Por ver a Gru convertido en padre, por verlo alejado de la vida de villano, que de hecho le trae un par de consecuencias bastante interesantes en la película. Momentos así, yo destaco completamente. El segundo punto que voy a destacar es que es una película concisa. Es una película de más de 90 minutos con suerte y se siente en todos lados. Y esto tal vez en otro tipo de películas no tendría que ser un punto positivo realmente, pero estamos en una época en donde todas las películas que se están estrenando en cines tienen que durar por obligación casi dos horas, dos horas y media o tres horas. Entonces, regresar a una película como esta del año 2013, que solo dure con suerte 90 minutos, realmente es un alivio. Y lo mejor de tener una historia concisa es que precisamente no se siente la duración de la película. Siempre está ocurriendo algo, es una película dinámica. Entonces, que solo dure 90 minutos me parece la duración ideal y exacta para lo que narra la historia. De esta forma, ni los adultos ni los niños se terminan aburriendo. El tercer punto que quiero destacar, obviamente, es que la animación es muy colorida. El estilo de animación de Illumination es muy particular y creo que en esta película se notaba una exploración un poquitito más planificada, vamos a decir, de lo que se enseñó en la película anterior. Sobre todo en los momentos de agua o en los momentos en donde los personajes caen al mar o se ven mojados de por sí, porque realmente está excelentemente animado. Es curioso lo que ocurre con la animación de Illumination porque no es realista al 100%, creo que eso es evidente desde los diseños de los personajes. Pero cuando se trata de los ojos, de las lágrimas o de simplemente, como ya mencioné, la ropa mojada, realmente hacen un trabajo impresionante. Dicho sea de paso, hace unos meses atrás Illumination sacó la película de Super Mario Bros, que está comentada en el canal. Y yo ahí también mencionaba cómo la animación se adecua muy bien a los personajes, pero también mantiene un nivel de detalle impresionante. Así que si no han visto mi opinión sin spoilers, les dejo por acá arriba el link para que vayan a verla. Y por último, pero no menos importante, los Minions siguen funcionando. La primera película los introdujo al mundo y definitivamente se robaron prácticamente todas las escenas. Por ende, esta secuela tiene el doble de Minions y realmente funcionan. Todas sus escenas se sienten orgánicas, divertidas, dinámicas y bastante impredecibles porque eso es parte del ADN de ellos. Entonces, al final del día, siguen funcionando como los Comic Relief, pero también tienen una participación mucho más importante en la historia. Así que desde ese punto de vista, todo lo que hacen con los Minions, a mí realmente me gusta. Sin embargo, tenemos que pasar a un par de elementos negativos que me estuvieron chirriando en cada oportunidad de visionado de esta película. Porque sí, no es que haya visto esta película una sola vez a lo largo de los años. La he visto varias veces y estos detalles siempre me terminan molestando. En primer lugar, el humor me parece inconsistente. Yo sé lo que he dicho en otros videos. El humor es subjetivo, lo que me hace reír a mí no te tiene que hacer reír a ti exactamente. Lo entiendo, esto debería ser un punto ambivalente. Pero honestamente siento que esta película tiene un humor que no se puede defender. Hay una serie de diálogos. Ya ni siquiera estoy hablando de los chistes de golpes o cosas por el estilo que son esperables en estas películas de Illumination. Estoy hablando de los diálogos. De estos juegos de palabras que intentan ser chistosos, pero que no resultan por ningún lado. Y lo peor de todo es que estos diálogos no se quedan simplemente en hacer juegos de palabras que simplemente suenan tontito. Sino que también agregan referencias a la cultura popular que no pegan por ningún lado. El segundo punto que voy a destacar de forma negativa es que el doblaje igualmente es inconsistente. Precisamente conectado con el punto anterior porque intentan hacer juegos de palabras que realmente se sienten cringe, se sienten vergonzosos, se sienten fallidos de todo punto de vista. Entonces tenemos escenas donde claramente los diálogos intentan ser divertidos agregando palabras que son como una mezcla de distintos dichos que se sienten más mexicanos de lo que deberían. Entonces yo, una persona chilena, viendo la película no termino de disfrutar realmente el doblaje precisamente por todos estos momentos que se sienten un poquitito fuera de lugar. Yo honestamente no sé si el doblaje les encantó tal vez a los mexicanos en su país o tal vez en otros países se disfrutó de buena forma. Pero al menos lo que es mi experiencia personal, siento que esta película se pasa un poquitito en ciertos modismos. Y por último pero no menos importante, la trama es rebuscada. Yo esto lo he dicho en varias oportunidades y lo voy a volver a repetir. Yo siento que esta trama de tener a Gru siendo contratado, vamos a decir, por una organización que va en contra de ciertos villanos, es sumamente rebuscado. Es simplemente sacar el as bajo la manga y decir, ok, vamos a tener una secuela de mi villano favorito. Esto es exactamente lo que yo pienso de películas como Rápido y Furioso, donde también tenemos a los personajes descansando luego de haber pasado, bueno, seis aventuras distintas. Y de repente llega la CIA o el FBI a decirles que necesitan la ayuda del equipo sí o sí para desmantelar a una organización o detener a un villano. Cosa que se siente completamente inventada, completamente metida con calzador para que tengamos a los personajes de regreso. Entonces, no estoy diciendo que la historia de toda la película sea mala, pero siento que tener a Gru en esta nueva misión realmente es perder un poco el ADN de la primera película. Ya no se siente este viaje y este arco del personaje de Gru sobre ser villano y ser padre. Por eso digo que muchas veces se olvida realmente esta dinámica padre-hijas que la primera película tenía de muy buena forma. Entonces, repito, la historia no es mala, pero sí siento que es bastante rebuscada. Así que, en conclusión, mi villano favorito 2 me ha parecido una película entretenida, concisa y dinámica. Sin embargo, en comparación a otras de la saga, me parece bastante inferior tanto en humor como en trama. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película, les gusta, no les gusta, les parece la mejor de la saga o la peor de la saga. Todo eso para que los lea. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chau. Chau. Chau.